Hay un secreto que entre tú y yo ya no es secreto Hay un silencio que dice más que cualquier voz Hay un mensaje que está llegándonos muy dentro Hay una forma de amar con la imaginación Porque me gusta pensar que sabes lo que pienso Porque me gusta soñar que sabes lo que sueño Porque me gusta tocarte con el pensamiento Y hacemos el amor de lejos Lucía, te quiero Lucía Lucía, aunque estés lejos Lucía Cuando me hablas me dices más con lo que callas Cuando me miras puedo leer tu corazón Hay tantas cosas que te he dicho sin palabras Hay una forma de amar con la imaginación Porque me gusta pensar que sabes lo que pienso Porque me gusta soñar que sabes lo que sueño Porque me gusta tocarte con el pensamiento Y hacemos el amor de lejos Lucía Lucía Cuánto te quiero Lucía Lucía Te sigo adorando Lucía Eres mi vida Lucía Yo sé que la distancia no, no puede separarnos Lucía El silencio El silencio dice más que cualquier voz Si sabes cómo escucharlo Lucía Siento en mi alma toda la calma Lucía Pues eres para mí y yo soy para ti Para toda la vida Con la imaginación Has conquistado mi corazón Con la imaginación Has dado vida a mi vida Desde el primer día Una forma de amar Porque sabes lo que pienso Porque sueñas lo que sueño Tocándote con el pensamiento Sigo llegando a tu lado Por la imaginación Por la imaginación Lucía Lucía Hay un secreto que entre tú y yo ya no es secreto Tocándote con el pensamiento Tocándote con el pensamiento Tocándote con el pensamiento Skando